Cuando estás cansado, ¿cómo haces para siempre asegurar el gol? Pero tienes que asegurar, no tirar fuerte y intentar por lo menos, ¿sabes? Cogerla, aceptar la escuadra, eso es. Sobre todo sería, cuanto más cansado menos fuerte hay que chutar, ¿no? Sí. Porque pierde la precisión. Sí. Qué buena la pregunta, qué buena la respuesta. Zidane, ahora este es un ejercicio que es precisamente para eso. Tenéis cinco tiros y se cuentan dos cosas, los goles y el tiempo, ¿vale? Yo le voy a dar al tiempo a ver cuánto tardáis en disparar los cinco tiros. Y además, ¿cuántos goles hacéis? Más atrás, mamón. Llevarlo en medio. Uno. Vamos, el último, vamos. Hay que meterlo. Eso es. Veinte segundos, dos goles. Buenísima mano. Más atrás. Bien. Bien colocada. Bien, bien. Buenísima. Uno. Por estar arriba. Esta. Bien. Ahí, ahí, ahí que se aprende. Para don Amón. Bien. Buenísima mano. Gracias por ver el video.